Red Dead Redemption 2 ya lleva un maravilloso día con todos nosotros. ¿Y qué día? Ya visteis a primera hora de las mañanas, ya os compartí las diferentes capturas y el tema del minivídeo en las redes sociales para enseñaros lo de los dos Blu-rays. Después de una larguísima instalación, que sí, se dio prácticamente la hora de comer, no nos vamos a engañar, pude disfrutar de sesiones muy tochas en lo que viene siendo el día de ayer y la mañana de hoy para poder traeros, por supuesto, esta sección de primeras impresiones profundas. Hoy como protagonista, por supuesto, el salvaje oeste. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Y sí, estamos hoy aquí, insisto, para analizar muy duramente lo que vienen siendo las primeras horas y han sido bastantes, os lo tengo que decir, de Red Dead Redemption 2 porque es un videojuego que te engancha, te engancha y sigues jugando y sigues jugando y sigues jugando. Francamente, brutal, brutal. Mis impresiones son muy altas. Quiero intentar sosegarme un poco, bajarme el hype, bajarme de la nube para intentar ser frío y meticuloso a la hora de analizar este videojuego, pero las sensaciones son tan buenas, las sensaciones son tan de paso adelante que estoy muy encantado con todo lo que he podido disfrutar de este maravilloso juego. Así que antes de nada vamos a ir, siempre os explico la estructura del vídeo, básicamente ya sabéis, nos centraremos en las estructuras básicas de un videojuego, ambientación, jugabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que si os parece, vamos a meternos en materia ya con la información que es muchísima, muchísima en el vídeo de hoy. Así que vamos a empezar, lo dicho, ambientación. En este videojuego, los paisajes, los diferentes ambientes, los diferentes registros son absolutamente maravillosos. Obviamente, todo esto va coaligado con el aspecto gráfico que luego entraremos a analizar, pero hay que admitir que en todo momento sientes que estés viviendo una aventura en el salvaje oeste y sientes que eres, por supuesto, un forajido. Me ha parecido totalmente sorprendente, por ejemplo, lo bien que se construye el videojuego cuando ya ha salido de la nieve, cuando ya se ha secado toda esa nieve y entramos en los paisajes, digamos, más, por supuesto, la flora, los animales, todo esto encaja a la perfección y, por supuesto, tenemos, creo, que en lo que a ambientación se refiere, también un paso adelante. Los diferentes personajes, los pueblecicos, las aldeas, las tabernas, todo esto encaja a la perfección con lo que viene siendo toda historia que se precie en el salvaje oeste. Y continuamos con la jugabilidad. Y aquí tenemos un apartado de que, a pesar de que es muy correcta y es muy buena, yo creo que la jugabilidad en términos generales es buena, porque también entra también en la interacción, en la cohesión del mundo abierto, en la diferente caza, en las diferentes posibilidades que tenemos, las armas... Pero si tuviéramos que buscar el apartado que menos ha crecido, probablemente sea la jugabilidad, aunque vuelvo a repetirlo, para mí me parece muy alta. Me parece muy alta, los tiroteos son muy frenéticos, las coberturas se cogen bien, puedes de novedades, por ejemplo, la primera persona, le encaja muy bien la jugabilidad en primera persona. Yo he hecho algunas misiones a nivel jugable, estoy hablando de los tiroteos y tal, en primera persona y francamente se nota. Podríamos estar hablando de cualquier tipo de shooter. Obviamente no nos olvidemos que es un mundo abierto y esto hace que la jugabilidad se tenga que resentir en términos generales. No podemos comparar la jugabilidad de este videojuego como puede ser un Gears of War, que es un videojuego totalmente ligado, totalmente lineal en lo que viene siendo la jugabilidad en el gameplay, o, por supuesto, cualquier shooter como puede ser Tetanfall. Obviamente todo esto, cuando lo pones en primera persona, no está a la altura, pero, teniendo en cuenta la ambición total del proyecto y todo lo que abarca el territorio en general, estamos hablando de un videojuego que en la jugabilidad también podemos hablar, de que está a un nivel altísimo. Si continuamos con la historia, es decir, con la narrativa, tenemos unos guiones que son increíbles y esto es algo que a mí me encanta y esto es algo que también lo hemos visto en God of War. Tú, mientras estás haciendo una misión, los personajes te van hablando con un nivel de guión brutalísimo, y estás teniendo ahí conversaciones, a veces posturas, a veces te mira uno, la mirada del otro, cómo habla el otro, cómo se posiciona uno, y tienes una sensación de estar viviendo en tiempo real como si fueran cinemáticas. Nosotros siempre hemos tenido la estructura de un videojuego normal, pues que tú tienes tu momento de gameplay, en el cual se centra en muchos aspectos en la jugabilidad, y luego tienes tu cinemática, tu cinemática, que ahí sí que puedes ver unos buenos guiones, cómo se gira uno, cómo te mira el otro, pero estoy viendo todo esto, aparte de que obviamente el videojuego tiene muchas cinemáticas y muy buenas, en tiempo real cómo se estructura una narrativa también muy guapa, ¿no? El único problema que tiene esto, y sobre todo lo digo, porque se tiene que decir también, es que el hecho de que no esté doblado al castellano, para los que no tenemos un inglés muy fluido, tenemos dificultades, porque hay tanto texto, hay tantas palabras, hay tanto guión, mientras estamos en plena acción, que a veces cuesta estar manteniendo un tiroteo, leyendo lo que te dice uno, ahora voy con el caballo a tope en una persecución, leo lo que dice el otro, es complicado, es complicado, ¿vale? Entonces el doblaje aquí hubiera sido totalmente ideal. Sé que hay mucho debate de esto, ¿no? Hay mucha gente que me dice, Ken, esto lo hace Rockstar porque los actores de doblaje de inglés son muy buenos y no quiere coger actores de doblaje de otros países que no sean tan buenos, sí, pero dar las diferentes opciones no estaría nada mal, y sobre todo hemos visto videojuegos doblados al castellano a un nivel muy alto, ahora me viene a la cabeza el propio God of War, el propio Assassin's Creed Odyssey, también está bastante bien doblado, ¿no? Hombre, que sí que es cierto que hay muchos personajes de doblaje de castellano que son siempre los mismos, no lo vamos a engañar, hay un número X de dobladores, y es lo que hay, a lo mejor en Estados Unidos hay muchísimos más, esto yo no os digo que no, pero la comodidad de un videojuego de tanto texto y de tanta palabra, en este sentido, sería maravilloso, ¿no? Bueno, a nivel narrativo me está gustando mucho el enfoque, me está gustando mucho cómo se lleva la dificultad de llevar un campamento entero con tantos personajes, con tanta personalidad, realmente lo están encajando y lo están haciendo muy, pero que muy bien. Si continuamos con el apartado gráfico, aquí es donde el videojuego luce, luce con luz hiper mega propia, es increíble, es espectacular, desde el cielo, desde el cielo, hasta detalles, los animales, yo os pongo un ejemplo, salí a cazar, y con el arco estaba intentando cazar los diferentes ciervos dándole la cabeza, ¿no? Porque yo pensaba que si le dabas en muchos videojuegos, tú le golpeas en el cuerpo y el ciervo se pira, se pira como si no pasara nada, ¿no? Le di una pierna, el ciervo empezó a cojear, el piezo se tumbó, con una animación increíble, hasta que lo tuve que matar, me daba una pena tremenda, es lo que transmite este videojuego. Pero el detalle, el amor enfermizo por el detalle es increíble, increíble, y todo esto lo podemos ver en innumerables aspectos. Yo podría ahora mismo hacer un video solo del apartado gráfico y de los muchísimos detalles que tiene el juego, ¿no? Pero bueno, si hablamos de textura, si hablamos de iluminación, está un paso por delante, también os lo tengo que decir, todo esto yo lo estoy experimentando en Xbox One X, que igual también todo esto se me multiplica un poco, ¿no? Pero tenemos que hablar, yo creo que aquí no hay discusión, el apartado gráfico no es un 10 ni es un 11, te estamos hablando de un 12 o un 13, respecto a todo lo que hemos conocido a nivel estándar a día de hoy. Si continuamos con el sonido, también francamente está a un nivel altísimo, y es que ya no solo los actores de doblaje, como bien he comentado anteriormente, Rockstar ahí creo que invierte mucho y bien, sino que los diferentes soundtracks que nos van colocando, super western, super de las películas del salvaje oeste, la verdad que están super bien llevados, super bien casados, después de todo esto, también como se escucha la diferente fauna, que también creo que lo hacen bastante bien, estamos hablando de un apartado sonoro que también es algo sobresaliente. Si nos centramos en otro de los apartados que yo considero más importantes, y es el de la diversión, el videojuego, esto es hiper mega subjetivo, ¿no? Porque yo por ejemplo me divierto simple y llanamente, después de leer esas conversaciones tan entrañables que tienen, obviamente la jugabilidad también divierte, pero sí que es cierto que el videojuego tiene un ritmo muy desacelerado, es decir, muy pausado, muy tranquilo, y esto podría afectar negativamente en la diversión de muchísimos videojugadores que lo que quieran es acción. Esto no es un videojuego única y exclusivamente de meter hostias como panes, de pegarse tiroteos como panes, de estar avanzando, estar destruyendo, estar matando sin más, no, no. Es un videojuego pausado, es un videojuego tranquilo, y es un videojuego que se tiene que saborear. Creo que de los muchos videojuegos que llevamos en los últimos años, es un videojuego de lo que más creo humildemente que se debe saborear, porque, amor por el detalle, hemos estado hablando de las horas de trabajo de los diferentes desarrolladores, pues a lo mejor se han tirado los desarrolladores haciendo detallitos, detallitos, en una inversión de tiempo brutal, y tú a lo mejor lo pasas por alto y ni lo ves. Por eso a mí me entran muchas ganas, y esto es muy personal y es muy subjetivo y lo entiendo, pero claro, es mi video, no tengo que transmitir mis opiniones totalmente subjetivas y personales, me entran unas ganas de explorar hasta el último milímetro, de levantar hasta la última piedra de este videojuego, pero en este videojuego se le multiplica por 10 respecto a lo que os pueda comentar a otros videojuegos que también me invitan a esto. Y si nos centramos en lo peor, porque ya sabéis que en este canal se habla de todo, de lo bueno y de lo malo, dos puntos que, por buscarle pegas, por buscarle pegas, porque el juego cuesta encontrarle pegas, uno de ellos sería que la jugabilidad no ha tenido el crecimiento que se ha tenido en los demás aspectos, sí que es cierto que, insisto, a nivel gráfico, a nivel de ambientación, probablemente la cohesión de la narrativa también es brutal, el sonido también es muy bueno, esos aspectos han crecido infinitamente, han crecido muchísimo respecto al anterior videojuego, respecto a su anterior videojuego, que iba a decir precuela, pero no, no, realmente es la secuela, a la primera parte de Red Dead Redemption, han crecido infinito, pero el apartado de la jugabilidad, sí que es cierto que el crecimiento, a pesar de que ha sido también notable, insisto, la jugabilidad está bastante bien, por ejemplo, el cuerpo a cuerpo también ha mejorado muchísimo, creo que el anterior, recuerdo que el cuerpo a cuerpo era insignificante, este sería uno de los apartados más negativos, que la jugabilidad no ha crecido como el resto, y, por supuesto, también lo he comentado, la desaceleración, es un videojuego tranquilo, es un videojuego sosegado, y esto nos va a gustar a todo el mundo, pero entendemos que no todos los videojuegos son para todo el mundo. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión, ¿qué opináis acerca de este maravilloso videojuego? ¿Lo habéis jugado? ¿Lo habéis jugado? ¿Lo queréis jugar? Como siempre, vuestro like, y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!